Buenas amigas, ya regresé porque voy a empezar a limpiar lo que es aquí, pero este video lo subiré el lunes, primero Dios, así que vamos a empezar. ¿Se lo pondré en el closet? ¿En el cuarto de aquí? Aquí. No hay necesidad de ponerlo en el closet. Quitaré lo que es esto primero. Pasaré esta. Miren estas cosas, es la que les digo de aquí. No, es la que les digo de aquí. ¿Digo yo? ¿Qué decís? ¿Tú crees? Sí, 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 sí. Gracias. Esto lo voy a poner aquí. Esto voy a tirar por aquí. Mira, esta batería, papá. Pero que no le cabe a la cámara, hay de qué cámara es. Bueno, esto es la cejadora y el pastel. Yo no le Ilyía. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¡Gracias! 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 Miren amigas cómprense estas chancletas son bien bonitas las compré en Amazon y son bien confortables las pueden usar para el verano porque son frescas de aquí arriba y puedes andarlas afuera adentro como tú quieras Así que les recomiendo que se las compren Son súper bonitas 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 ¡Gracias! 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 Esperate, ya lo iba a hacer yo ¡Gracias! 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 no se puede arreglar ahí déjalo, ahí lo voy a hacer yo no se puede arreglar déjate todavía tengo que abarrar eso quite quite te tengo que quitar esto también porque no aquí va a ir tu cabeza pero no está allá arriba bien impaciente espérate bien impaciente te tienes que hacer la cosa despacio pues si toda la carrera pero ¿qué se hizo este? le doy a uno su lomo claro no no, yo voy a volar ¿qué tal? me voy a volar me voy a volar pero no Gracias. 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 Vamos a mover lo que es la cama, ponerla en una posición diferente. ¿Qué? ¿Para acá lo vas a hacer? ¿De la mesa? No sé cómo que lo vas a hacer. Así. Ahí dio torpenza. Ya no lo puedo mover. ¿Estás moviendo lo que es el colchón? Vamos a lo voy a quitar.